Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión y también a Radio Televisión Gold y muy pronto a Televisión Gold pero esto se lo mantengo en secreto ya les comentaré estamos en un programa más en la Plaza Mayor de Guadalajara en el Dublin House un hombre que se ha hecho popular en esta pequeña radio y televisión y con una persona como siempre haciendo la edición 29 de Tomando el Aperitivo Con esa persona es un amigo un compañero del colegio y además un tío importante Félix, él es un tío importante Félix del Barrio Vicepresidente de Desarrollo de Negocio para EMEA de Oracle oye, te saludo y además ha tenido la deferencia de Avenir en el día de su cumpleaños con lo cual se lo agradezco más todavía Buen día para hacer reflexión gracias a eso Mariano por invitarme Oye, ¿qué tal si me cuentas un poco de eso? de tu desarrollo personal a lo largo de todos estos años que ¿cuántos años llevas ya en Oracle? Pues llevo 24 además es que es mi cumpleaños hoy ha sido mi aniversario de 24 años en Oracle la semana pasada pero parece que fueran 100 porque es una compañía que siempre me ha ofrecido la posibilidad de reinventarme y contando un día he hecho como 13 cosas diferentes eso es lo más divertido es lo más divertido sí señor o sea que cada dos años más o menos de media en algunas posiciones he estado más tiempo pues he hecho algo diferente con lo que se me ha mantenido joven a pesar de los años Bueno, tampoco para tanto estamos bien yo creo que estamos bien y que estaremos poco a poco cada vez mejor Exactamente Oye, cuéntame ese desarrollo de negocio ¿te ha llevado a qué? Ahora, ¿estás liderando un equipo grande en una posición importante europea? Sí No solamente europea Estas compañías multinacionales que la verdad es que siempre están en temas organizativos también en la punta son compañías muy complejas desde el punto de vista de la organización o sea es una organización más bien tipo matricial yo no tengo directamente un equipo muy grande pero tengo una influencia y eso es lo que hay que saber liderazgo por influencia lo hay que saber manejar Interesante En EMEA Soy el responsable del desarrollo de negocio de lo nuevo que estamos haciendo en Oracle que tiene que ver con cloud tiene que ver con los servicios en el cloud y mi responsabilidad tiene que ver más con la parte tecnológica en lo que tiene que ver con nuestra estructura cloud y con los servicios para el desarrollo e integración de aplicaciones Eso es un futuro inmediato que ya está aquí que cada vez está más y que os habéis metido pero intensamente en ello Sí, la verdad es que es admirable porque hace aproximadamente 10 años nuestro presidente fundador Larry Ellison decide dar un bandazo importante a la compañía y hicimos lo que dijeron que en ese momento que no se podía hacer era que rehacer todas nuestras aplicaciones de gestión en nuevas tecnologías que pudieran ser consumibles a través del cloud en modo servicio eso se hizo hace 10 años y esto combinado con una estrategia muy oportuna de compras pues ha permitido que estemos pues la verdad pues en un momento muy interesante un cambio importantísimo porque hemos pasado de vender producto a vender servicio es muy diferente muy muy completo claro evidentemente es completamente distinto Oye Oracle ha notado la crisis Si es que te puedo hacer esta pregunta que no la sé Hombre piensa que Oracle está operando en todo el mundo yo creo que tenemos unas 154 ubicaciones o hazlo así entonces posiblemente pues bueno pues hemos tenido algunos momentos dependiendo de la ubicación pues algunos problemas locales ahora bien la corporación en global la ha ido muy bien la verdad es que no se ha notado ese momento yo creo que se han hecho muy bien los deberes de gestión Oracle es una compañía y si quieres te puedo dar luego detalles es una compañía muy bien gestionada entonces que esa buena gestión ha permitido bueno pues que no se ha añadido necesariamente la crisis Es una cuando tú entras ya era una compañía de renombre importante y ha entrado entre las 10 primeras las 5 primeras del mundo Vamos a ver en lo que es software que es la segunda es curioso porque bueno Oracle es ya más grande que IBM en software que me da un monstruo en el mundo del software Microsoft es la número uno porque tiene también mucho software de productividad personal pero Oracle es la bueno en lo que es software empresarial es la número uno del mundo ahora mismo digamos los rankings son muy complicados porque no hay mercados puros en el mercado en el pasado en tecnologías de información había compañías que hacían hardware compañías que hacían software compañías que hacían servicio Oracle estaba la verdad es que dando servicios también alrededor de nuestras tecnologías vendiendo hardware y vendiendo software ahora mismo en el mundo digamos de tecnología de información la cosa es mucho más complicada porque con cloud pues todo cambia como cambió en su día con internet con cloud vuelve a cambiar todo entonces que eres una compañía de hardware de software una compañía de cloud de todo de todo de servicios de servicios con el cambio y entonces bueno pues muy sin exagerar apasionante Mariano lo que estamos viviendo porque implica un cambio de todo un cambio en la forma que hablamos con nuestros clientes en la forma que nuestros clientes contratan nuestros servicios en la forma que nos organizamos en la forma que desarrollamos los productos porque antes siempre había un mundo de la tecnología pues esto quizá alguno de los oyentes lo sabe de versiones todo el mundo ha sufrido las versiones la siguiente versión y tal y cual en el mundo cloud es un continuo estamos haciendo un continuo lo vemos con las aplicaciones de los móviles continuamente se va actualizando solo no tiene que hacer nada pues esto es un cambio fundamental en la forma también que construyen los productos ahí en la puerta en la parte en que innovas genera más beneficios genera menos beneficios genera más problemas genera más trabajo genera menos beneficios Oracle no compañía o ha sido siempre una compañía muy rentable cuando os te voy a contar un poco de historia sí por favor a mí me apasiona y siempre que hablo contigo además me gusta mucho en los años 90 Oracle a últimos de los 90 Oracle era una compañía de más o menos una facturación de 10.000 millones de dólares con unos beneficios vamos a hablar de margen operativo con un margen operativo de 10% mil millones de dólares y estaba bastante plano el asunto entonces aprovechando en ese momento el boom de internet y la forma de que estaban tomando las tecnologías de formación se hizo una transformación fundamental digamos la forma que estábamos gestionados en ese momento en una compañía multilocal había subsidiarias con bastante peso cada una con bastante autonomía en el mundo y se produce una globalización una globalización de procesos al final se estandarizó el negocio Oracle en unos 50 procesos en el que cada proceso tiene un owner un tío que se encarga de hostilizar lo funcione y esos procesos se automatizan de una manera digamos coherente se pasó de innumerables centros de datos con innumerables aplicaciones a una única gestión una única instancia un único grupo se profesionalizó muchísimo las funciones de apoyo a los clientes de servicios y demás y pasó en prácticamente un año de un margen del 10% operativo a un margen del 30% entonces eso permitió digamos evidentemente ganar más dinero y con ese dinero lo que se decidió es hacer una estrategia de crecimiento agresivo entonces desde 2004 más o menos al 2014 Oracle lo compró unas 100 compañías algunas pequeñas muy tecnológicas de nicho algunas muy grandes como PeopleSoft o como Siebel o como Sun Microsystem o B-Assistence y con eso digamos pasar una compañía en 2014 una compañía de 30 y tantos mil millones de dólares manteniendo el margen operativo y este es el milagro el milagro es que cogías compañías cogías compañías que como B-Assistence que tenía un 17% de margen operativo las enchufabas en esta máquina bien gestionada y subía el resto o sea no se diluía el margen increíble o Sun por ejemplo perdiendo 100 millones al mes se enchufaba y no se diluía el margen entonces ahora estamos en más o menos unos 40 mil millones de dólares de facturación manteniendo ese margen del 30 a 35% pero tú me preguntabas con Cloud naturalmente los márgenes son más apretados porque tú tienes que dar un servicio estás vendiendo servicio claro y los márgenes son mucho más apretados pero bueno tenemos nuestras estrategias la máquina general sigue manteniendo este margen bueno pero no por el rollo no no a mí me encanta ya lo sabes y estoy seguro que a los que nos están oyendo también el tema es lo que yo quiero saber es hacia dónde va Oracle pero sobre dónde hacia dónde va Félix y también tenemos que hablar de cuál es tu deporte que más o menos lo sé golf no golf no pero bueno vamos a ver si te entonamos hacia la luz bueno bueno no tengo la lista en el bucket list es de la lista lo tengo pero no encuentro de momento en el momento en el que tengo que hacerla lo único que vamos a hacer una pequeña parada si no te parece mal y volvemos y comentamos estas cosas ¿de acuerdo? de acuerdo y no olviden Cabanillas Golf un campo extraordinario exquisito maravilloso 18 hoyos 18 retos 18 experiencias no se lo pierdan y además a 25 minutos de Madrid si usted viene de Latinoamérica perfecto yo me encargo de llevarle y que juegue conmigo cuídense volvemos ahora mismo nada 3 minutos chao chao Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 antilla creamos hogares te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la edificación coaching-golf? ¿no? ¿no lees aún el blog de coaching-golf? con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán ¿te lo vas a perder? léenos en www.coachinggolf.es además escucharás coaching-golf radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio de vuelta unos comentarios y unos consejos que espero les hayan apasionado y bueno hablar otra vez con mi amigo Félix con eso era una canción ¿no? sí amigo Félix tú tienes aficiones dentro de ese mundo pero vamos a hablar ahora yo lo que quería saber y esto ha salido de casualidad porque no estaba previsto yo quería saber quién es Félix del Barrio yo te conozco te conozco desde la más tierna infancia no voy a decir las decenas de años que hace que nos conozemos porque suena raro pero la verdad es que eres un tío que se ha desarrollado completamente distinto a cualquier otro del colegio has tenido una carrera profesional apasionante pero también en la personal has hecho cosas que has empezado en distintas edades en distintos momentos no eres como yo tienes hijos que están aquí detrás de veintitantos años yo tengo la idea de ocho cada uno nos hemos desarrollado de una manera cuéntame eso un poco porque yo creo que a todos los que nos escuchan y ven les gustará yo la verdad es que bueno empecé mi carrera profesional cuando acabé la mili en servicio militar que era obligatorio en esos tiempos y mi primer trabajo fue en la universidad y desde entonces la verdad es que focabalicé mi vida mucho en trabajar trabajé muchísimo yo me acuerdo de discusiones que mi mujer al principio de que no puedo contar contigo en tres semanas pero bueno la verdad es que y desarrollé muy poco mis aficiones tuve hijos muy pronto y con los niños la familia y tal muy poco las aficiones una pregunta ¿puede contar en tres semanas tu mujer contigo ahora? ¿o sigues igual? no ya me parecía a mí porque en muchos casos estoy de viaje es por ahí por los mundos pero es curioso este entonces dediqué muy poco tiempo a mi familia niños casa y era lo único que tenía siempre me gustó mucho pasear ir al campo pasear y esto es lo he mantenido siempre pero aficiones poquito cuando los niños empezaron a ser un poco más mayores pues empezaron a buscar cosas yo creo que al final la idea es que nunca es tarde para empezar cosas yo creo que no y yo empecé bueno pues empecé probé aquí no me gustaba tarde demasiado tarde pero por ejemplo probé buceo me gustó muchísimo y la verdad es que dediqué mucho mi estructura de vacaciones y fines de semana y tal y cual al buceo era una cosa y eso te sigue continuando sigo haciendo lo que pasa es que ahora lo dejo más para las vacaciones no los fines de semana porque tengo otras obligaciones cuenta te cuento mira a mí me ha gustado la música muchísimo desde siempre yo no he sido por ejemplo muy futbolero y yo por las noches cuando estábamos en el colegio en lugar de oír a José María García oía oía el búho u otros programas musicales oía música y me ha gustado mucho la música he seguido muchísimo todas las tendencias musicales y demás pero nunca me atreví a tocar nada en el colegio tocábamos la flauta y poco todos por obligación y para hacer de contar y yo me acuerdo que unas vacaciones que fui con mis hijos mi mujer y mis hijos a Irlanda yo tenía entonces creo que 40 años o así o 42 y en Irlanda si habéis ido a Irlanda es música aquí música allá en un pub además todas las noches música en directo pero ahora tienes 42 esto ha sido hace nada cuando volví me fui en la población de De Vivo fui al centro de música y digo yo quiero tocar algo y ¿qué quieres tocar? pues a mí sí me gusta mucho la guitarra la guitarra uff la guitarra es una lista de espera tremenda ¿qué otras cosas? digo pues con el cole toqué la flauta pues la flauta travesera y dije para flauta sí y entonces entré empecé a tocar flauta me dice no es musical pues ya sabes por las noches fin de semana y demás a medida de tocar la flauta travesera y actualmente sigo con esto y toco en un grupo de cámara tenemos una profesora que nos guíe y demás y toco la flauta travesera pero ahí no ha acabado la cosa pero a ti te gusta más la marcha ¿verdad? me gusta más aquí no ha acabado la cosa mira en mi periodo profesional cuando yo dije ser el country manager en Oracle en España en Portugal que fue hace 5 años exactamente nosotros tenemos un consejo asesor gente con muchísima experiencia pues que nos enfocan nos guían nos ayudan a hacer un ajuste de la estrategia global para vender más en el país y me acuerdo que tuve una cena hace 5 años y medio en verano una cena con estos señores todos muy serios y reputados y cuando llegaron los postres me vinieron el metre con una paquete y yo digo esto es un jamón no era un jamón era una guitarra eléctrica o sea que volviste a la guitarra pero además a la eléctrica a la eléctrica entonces digo esto es lo mío por fin la guitarra eléctrica que realmente lo que quería y empecé hace 5 años con la guitarra tomé algo de clases el youtube que ayuda muchísimo claro claro me junté con unos amigos que tenían una banda yo soy el más pardillo de todos pero bueno y poco a poco hemos ido ensayamos todos los domingos esto lo pongo yo en la estructura todos los domingos ensayamos y pues tocamos de vez en cuando y hemos tocado el sábado pasado tuvimos un concierto en una sala de Madrid tuvimos un concierto 20 acciones la sala olvido vamos excelente acústica y muy arropados por amigos y familiares de todos aparte del público en general de la sala y pues sensacional saco mucha energía de esto o sea me estás contando que como cuarentón hace unos unos años decides aprender una música que nosotros no aprendimos nada más que la flauta obligados entonces dices bueno travesera y de pronto hace 5 años no te basta con la travesera y también has aprendido la guitarra eléctrica eso evidentemente tiene una moraleja lo que decíamos antes en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier sitio nunca es tarde y además es que a ti probablemente te da la energía el golf a mi la música el ensayar el preparar conciertos el investigar cosas nuevas el aprender no solo en música me da la energía si no es que es cierto cambiar las rutinas cambiar el trabajo por algo completamente nuevo que te obligue a retarte es ahí donde está el kid yo creo eso me pasa lo comentaba antes de esas 13 cosas diferentes que he hecho en estos 24 años te llevan a este sentimiento de pardillo que tienes que aprender que tienes que hacer cosas nuevas que tienes que ponerte las pilas y vamos si tiras adelante te da un chute de motivación tremendo es así me gusta mucho aprender yo creo que nuestra generación está influenciada por eso nos gustó desde el principio no se da tanto ni en la anterior a la nuestra ni en la posterior siempre dicen nuestros profesores que precisamente éramos una generación que nos gustaba aprender y que disfrutábamos haciéndolo éramos muy curiosos somos muy curiosos sí, sí es así es así oye y hacia dónde vas con esos aprendizajes tienes algo decías que tenías una lista yo te voy a meter en el mundo del gol lo tengo de verdad pero lo intento varias veces pero digo esto requiere una dedicación una esfuerza porque aprendes la otra travesera y guitarra y me dices que el gol no 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 se tiene tiempo para algo no se quiere ya sabes que es una frase hecha exactamente es así es querer es así tú le pones voy a hacer esto y lo haces encuentras el hueco encuentras el momento pero además del golf que voy a ir dándote capones para conseguirlo hacia dónde hacia dónde va tu vida tanto profesional como personal sobre todo a mí ya sabes que me gusta hablar de los temas personales si tú te dejas sí y como sé que va a ser largo voy a pegarle un bocado a esto yo no puedo no tengo a hablar mi vida personal hombre pues mira mis hijos se están haciendo mayores espero que mis hijos pues se independicen el mayor ya se ha independizado el pequeño como decía está aquí espero que se independice el tiempo tengo la suerte bueno pues haber tenido la misma mujer durante más de 30 años y tengo bastante estabilidad entonces bueno pues el seguir disfrutando de mi familia y de mis amigos yo soy muy de mis amigos y me gusta mucho estar con mis amigos y querer a la gente es una cosa que me encanta en la parte profesional ahora tengo un reto importante Mariano porque o sea explicaba muy brevemente cuál era esa transformación de Oracle de pasar una compañía de vender productos a vender servicios aunque íbamos con el tema de Cloud un tiempo ahora va digamos realmente muy en serio o sea este es nuestro futuro y dependemos de esto y esto es lo primero hablamos en Oracle de Cloud First Cloud First es lo que hablamos en el mundo de las aplicaciones de gestión este cambio está hecho de hecho solo vendemos solo comercializamos la funcionalidad de estos servicios de gestión de talento de recursos humanos de ERPs de compras de lo que sea solo a través de Cloud en el mundo de tecnología es Cloud First y mi responsabilidad es que toda la fuerza comercial de Europa Middle East en África tire para adelante sea capaz de mantener nuevas conversaciones con clientes sea capaz de mantener un ritmo de actuación diferente porque es una compañía que ha trabajado siempre en el mundo de la empresa o de media gran empresa entonces se conformaba nuestra relación mucho a través de grandes acuerdos con las grandes empresas cuando hablamos de Cloud hablamos de un mundo elástico un mundo de consumo pay as you go pagas lo que utilizas aunque puedes digamos formalizarlo en contratos este ritmo es diferente y es una transformación muy importante y además no está definido yo creo porque todo esto se está encajando entonces estoy en este reto y me lo estoy pasando muy bien trabajo mucho muchas veces en terra incógnita siempre digo mi jefe Andrew mi jefe escocés siempre me pasas en los marrones de las cosas indefinidas incógnitas y pongo clara pero ahí es donde te lo pasas bien ya me ha visto me ha visto el plumero bueno cuéntame si te parece después de una pequeña parada para unos consejos hacia donde va Oracle que me lo estabas comentando pero como ves tú el mercado el futuro el mundo porque estamos en un momento apasionante también del mundo tenemos a Puigdemont que estaba haciendo unas declaraciones en directo tenemos unos cambios en Europa en el mundo puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y todo cambiar en nada en un segundo cuéntame un poco de esa visión porque tú y yo lo hemos hablado en alguna comida que por cierto me invitabas tú y a mí me gustaría charlar ahora ya en el final del programa de eso porque suele ser muy divertido y a mí me gustaría y no olviden una cosa si necesitan una plaza de garaje un piso un terrenito para construir su chalet llamen al Centurio 21 el Centurio 21 está a su disposición además son gratuitamente los mejores asesores que van a encontrar en el mundo inmobiliario que en España está creciendo otra vez sorprendentemente ha vuelto a crecer pero si usted viene de Latinoamérica que yo conozco que hay muchos inversores muy interesados hablen con Centurio 21 y en especial Centurio 21 Antilla les va a ayudar muy mucho a resolver todos esos problemas escuchen escuchen en ese pequeño consejo que tienen y seguro que les va a interesar más todos los demás claro cuídense volvemos ahora mismo chao Centurio 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centurio21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centurio 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España volvemos en 3 minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas aquí estamos de vuelta espero que hayan comprado ya un piso una plaza de garaje lo que ustedes quieran estábamos hablando antes de mientras estábamos oyendo los consejos de por dónde ir en esta última parte del programa poquito peligroso lo he metido ahí en una zona poco resbaladiza sin resbaladiza y el tema es que a mí me gustaría hablar del futuro de cómo tienes una visión a ver hablamos de un directivo de una multinacional importante en el mundo segunda en software tienes una visión que tampoco es regional sino que estamos hablando que es de tres continentes al fin y al cabo más luego el de origen el de origen de la multinacional no el tuyo que tú eres como yo de Madrid ¿dónde ves y hacia dónde ves el mundo la economía las aplicaciones de todo tipo el futuro tecnológico que nos espera que ya en Dubai ya están con un dron haciendo de taxi tú cómo ves ese mundo del futuro que a mí es que esto me apasiona hablar de ello elucubrar y pensar aquí hay distintos ángulos para abordar esta respuesta hay muchísimos vamos a ver tenemos todos los ingredientes desde un punto de vista de tecnología y no hablo solamente de tecnología de la información hablo de tecnología de la salud de la ingeniería del transporte etcétera para tener digamos el mejor nivel de vida que la humanidad ha alcanzado en su historia decía no, ahora estamos peor que nunca yo creo que estamos mejor que nunca ahora bien ahora sabemos tenemos información sabemos de las diferencias ¿vale? sabemos que la riqueza está mal repartida sabemos de las guerras sabemos de de los problemas tenemos menos guerras que nunca eso también hay que tenerlo presente leí una vez a alguien que decía cuando se habla mucho de los problemas es que se están resolviendo entonces se habla es que realmente están... y tal igual por ejemplo y tenemos todos los ingredientes para que la humanidad pues esté en el mejor momento de la historia eso quiere decir que sea perfecto porque la perfección pues bueno hay que irla construyendo poco a poco ahora bien pues nos metemos en muchos líos Mariano te meto en uno y así tenemos 10 minutos venga y como nos vamos a acabar te obligo a venir otra vez ¿te parece? venga a ver yo estuve en una conferencia en el siglo XXI que me invitó José Luis Cordeiro venezolano fundador de la Singularity University cuyos mentores y aportadores de pasta son Google y la NASA que tú conoces bien licenciado por la Sorbona en Administración de Empresas licenciado por Yorktown en Economía licenciado por otra universidad americana que no recuerdo en ingeniería y el tío estaba planteando un mundo en el cual los robots cogían parte muy importante del trabajo duro y no tan duro en el cual hablaba que el que quería trabajar trabajaría el que quería no trabajar tendría un sueldo permanente y una renta básica más que sobrada con un ocio barato hablaba también de una situación en la cual tu cociente intelectual se multiplicaría de tal manera porque te colocarían algo aquí que multiplicaría muy por encima del de Einstein hablaba de un millón de veces más que el de Einstein a mí se me fundieron los plumos yo venía venía siguiendo desde hacía tiempo y por supuesto un mínimo de vida de mil años conozco la tesis de Einstein sí, ¿no? Correiro es sí yo vamos a ver decía tenemos la tecnología para vivir mejor que nunca el año pasado que nosotros hacemos alguna visita con clientes fuera del entorno de Oracle en Silicon Valley que hay mucha innovación no solo en tecnología de formación sino en tecnología en general tecnología médica biotecnología o con transportes coches autónomos etcétera y estuvimos en una reunión con una de las compañías que visitamos y hablaban de de los trabajos del futuro ¿no? hablabas tú de los robots van a hacer cosas entonces si quieres trabajar más vale que estés en un trabajo que tenga que ver con convencer a personas a hacer cosas claro, claro ahí no nos pueden sustituir de momento de momento ser directivos o sea emprender algo hacer que los demás hagan ¿vale? creatividad porque simplemente metes en un punto que aún hay cosas hechas digamos automáticamente que no están mal pero creatividad todo lo demás puede ser teóricamente hecho por robots ¿vale? esto es un reto es un reto para la humanidad ¿vale? hay riqueza yo estoy de acuerdo que hay riqueza suficiente para tener una renta básica para que todo el mundo pueda vivir ¿vale? y no hay probablemente digamos trabajo para que todo el mundo sea creativo todo el mundo sea manager todo el mundo sea vendedor esto no es posible ¿no? entonces esto bien manejado puede ser ese nirvana una película tal y cual el sangrila el que todo el mundo es feliz o puede ser un desastre ¿vale? es que estamos en un escalón que puede tener kilómetros de altura la diferencia puede ser tan brutal como eso ¿no? lo que tú estás planteando ¿tu opinión? ¿hacia dónde vamos? tú que estás yo quiero ser positivo yo creo que todos los avances siempre nos han puede haber tácticamente rebotes y problemas pero todos los avances nos han llevado a siguiente paso que teóricamente es mejor aunque no lo veamos momentáneamente estamos peor estamos peor ¿vale? les pasó una anunidad muy curiosa que decía que había 27.000 pianistas en Estados Unidos cuando había Cine Mudo y de pronto solo hubo trabajo para 5 pianistas porque se fueron a trabajar a sus estudios bueno eso quiere decir que se acabó el mundo ¿no? etcétera y de estos ejemplos hay a montones sí permanentemente es así entonces constantemente tenemos disrupciones ahora lo que ocurre es que las disrupciones normalmente están ligadas a tecnologías de la información y ocurren más rápido pero yo espero que todo esto sea para bien yo de verdad soy positivo con lo que nos están trayendo las tecnologías hablabas de mil años no sé si tendremos digamos vivencias o ganas de vivir mil años pero teóricamente con los avances que estamos teniendo sería posible lo importante es que fuera voluntario y que fuera universal para que todo el mundo pudiera acceder a ello porque si fuera elitista pues estamos en otro tipo de problemas estamos en problemas que estamos desgraciadamente viviendo algunos digamos desde el punto de vista de superioridad ya empezamos en muchos sitios no hay que digamos eso hay que evitar ahora bien todas las previsiones que puedes hacer siempre las haces con patrones actuales quizás esto lo hemos comentado alguna vez a mí un fenómeno que me gusta muchísimo hay un es un escritor que escribió un libro de San Taled Nassim que escribió el libro El Circe Negro que habla de que bueno en Europa durante la ilustración se me sepa que los cisnes eran blancos de pronto van a Australia y ven cirres negros el cirne negro es un fenómeno que no es esperado que directamente irrumpe y cambia radicalmente lo que ocurre puede haber cisnes negros este hombre empieza su libro El Circe Negro con que llevamos 470 años de paz en el Líbano soy una familia de tradición en ese caso cristiana tanto en el Líbano y de pronto guerra y cambia absolutamente todo y todavía continúa entonces todas las previsiones que vamos a hacer incluso digamos estas digamos muy futuristas tienen que ver con lo que estamos viendo hoy y como evolucionan puede haber diluciones espero que esas diluciones sean para ver bueno has estado muy políticamente correcto no has entrado al saco directo pero una de las cosas que él hablaba y ahí ya va la tecnología más directo hablaba mucho de que se va a producir un cambio hasta de cibors los cibors ya están ya hay un hombre que está reconocido como cibors en Gran Bretaña incluso en las olimpiadas de Tokio va a haber una olimpiada normal tradicional en Tokio una de paraolímpico otra de robots humanoides y por último otra de cibors la segunda del mundo ¿tú crees que eso también nos lo vamos a encontrar? Oracle o compañías del entorno de la proporción en volumen de Oracle ¿están estudiando eso y están entrando en ello? nosotros estamos trabajando como casto a las compañías tecnológicas en los temas de inteligencia artificial y de machine learning que fíjate cuando yo empecé a trabajar en la universidad hace muchos años muchos hablamos ya de inteligencia artificial estamos hablando de la quinta generación de los motores de inferencia las reglas etcétera etcétera esto no ha trascendido demasiado ya pasó muchísimos años ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí entonces estamos trabajando como mañana en los temas de machine learning de hecho lo que hemos anunciado recientemente en una feria que hacemos todos los años se llama Open World en San Francisco a primeros de octubre es el software se gestiona a sí mismo el software ideal para dar un servicio funcionan solas por tanto mucho más barato sin errores humanos etcétera digamos muy similar a lo que estamos hablando de los coches que se conducen solos etcétera entonces esta es nuestra parcela esta es nuestra parcela de la actuación nosotros no estamos en el mundo de la biotecnología o de digamos este tipo de elementos pero estamos en el mundo de las tecnologías de formación que complementan o puede complementar este tipo de cuestiones yo creo que usted no está preparado para ver cualquier cosa yo creo que para ver cualquier cosa y además tú decías algo está cambiando muy deprisa esos cambios se van a producir en 10 años en 5 años en 20 años seguramente sí yo te voy a emplazar para menos para entre 6 y 12 meses si te parece bien volver a charlar y hablar podemos hacer un poquito balance de lo que ha pasado claro y charlamos un poco de todo y vemos por dónde va el mundo ¿te parece buena idea? perfecto perfecto mariano felicidades otra vez bienvenido al mundo mío que yo tengo soy igual que tú de edad pero unos meses antes no voy a decir cuál y sobre todo gracias por venir gracias gracias cuídense cuídense señoras señores muchas gracias y este señor ya hemos dicho que en 6 meses un año está aquí de vuelta y yo mañana porque es que soy el que está aquí trabajando todos los días que le vamos a hacer cuídense chao chao hasta la siguiente chao chao te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la edificación? coaching golf ¿no? ¿no lees aún el blog de coaching golf? con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiguán ¿te lo vas a perder? léenos en www.coachinggolf.es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4 punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuribentiuno.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España familia se hasta ¡Gracias!